Uso seguro del terminal móvil. Los teléfonos móviles han incorporado tantas prestaciones que ya permiten realizar las mismas tareas que un ordenador. Gracias a los smartphones hoy día podemos comprar sin sacar la cartera del bolsillo. Pero estos avances se han convertido en el principal objetivo de los ciberdelincuentes. Por suerte, existen antídotos para mantener tu terminal sano y salvo. Vacuna tu smartphone contra virus y espías. Controla el acceso a tu teléfono incluyendo contraseña, patrón o huella dactilar en el desbloqueo. Cifra la información. Nadie podrá acceder a tu información importante. No pierdas de vista tu dispositivo. Activa la opción de compra mediante NFC sólo cuando vayas a pagar algo. Así impides los cargos indeseados en la cuenta. Evita las redes Wi-Fi abiertas. Pueden estar preparadas para robar información. Conserva el identificador único IMEI. Tiene 14 o 15 dígitos. Y lo encontrarás en la caja del teléfono o debajo de la batería. Este número permite al operador bloquear el terminal en caso de robo. Instala sólo aplicaciones de confianza. Así evitas que programas maliciosos se descarguen en tu teléfono. Protege tu smartphone con un antivirus. No es obligatorio, pero esto evitará disgustos al navegar por Internet.